La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Como unidad básica de todos los seres vivos, clasifica a los organismos según la cantidad de células que la componen, en organismos unicelulares y en organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias y los protozoos. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, como por ejemplo los animales y las plantas. En biología, las células se clasifican en dos grandes tipos de células, en eucariotas y procariotas. A grandes rasgos, las células eucariotas son las que poseen núcleo celular y las células procariotas son las que no poseen núcleo celular. A la célula se le atribuye tres funciones vitales para la vida, y estas son de relación, de reproducción y de nutrición. La función de relación hace referencia a que la célula recibe estímulos del medio ambiente, y esta responde a ellos. La respuesta más común a estos estímulos es el movimiento. La función de reproducción es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula madre o célula inicial, por medio de la división celular. Esta división puede ser mitosis o meiosis, dependiendo el tipo de célula y la etapa en la que se encuentra en su ciclo de vida. La función de nutrición es la incorporación, transformación y asimilación de los alimentos, y de esta manera la célula forma su propia materia y energía. Sin embargo, de acuerdo a los tipos de nutrientes que incorpora la célula, podemos mencionar otro tipo de clasificación, autótrofas y heterótrofas. Las células autótrofas obtienen energía a partir de moléculas inorgánicas, como el agua, los minerales, el dióxido de carbono y la energía solar, para convertirlas a moléculas orgánicas como la glucosa, el almidón y el oxígeno. Las células heterótrofas, por otro lado, obtienen su energía a partir de moléculas orgánicas, como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, para poder así extraer los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos. Aunque las células son muy diversas, todas tienen cuatro partes en común. Una membrana plasmática, o también se la conoce como membrana celular, que forma los límites entre la célula y el ambiente. Un citoplasma, que se refiere a todo el material celular dentro de la membrana celular, pero exceptuando el núcleo. Los ribosomas, estas estructuras se encuentran en el citoplasma, y son los encargados de formar las proteínas. Y por último, el ADN, que dependiendo el tipo de célula, este puede estar dentro del núcleo o libre en el citoplasma, y se encarga de dirigir todas las funciones celulares, posibilitando además la transmisión de caracteres hereditarios a su descendencia. Y bien, hemos llegado al fin del video, espero que te haya servido, si te gustó, déjanos tu like, y comenta que tema te interesaría para un próximo video. Saludos y éxitos en tus exámenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!